Me encanta porque siempre que podamos tener la oportunidad de conversar, Dios nos dirige por cosas tan interesantes y tan importantes que nos llevan a la reflexión de que sin Él, nada somos. Y tienes un testimonio con respecto a este tema. Mira, tú que también has sido a Europa, sabes que las multitudes no son comunes allí, ver mucha gente buscando de Dios en los lugares. De hecho, un evento exitoso en algún lugar de Europa son 500, 600 personas. Tú lo sabes, Rainer, que es así. Pero allí me tocó estar en Suecia, en un campamento para jóvenes. Estaba lleno de jóvenes y de momento me traen a un chico ya casado que estaba sirviendo en ese campamento. Su esposa era colombiana y él era de familia musulmana, él era de familia árabe. Y ella me lo trajo para traducirme un testimonio que él me quería dar. Y él me habló en el idioma sueco porque había crecido allí en Suecia, en Estocolmo. Y el testimonio era que él se casó con ella con esa chica latina, la golpeaba, la maltrataba, porque aunque era un tipo de la calle, era un tipo que viene de una crianza musulmana y él odiaba ver a su mujer escuchando mis canciones. Porque sabían que eran canciones cristianas y eso era como una deshonra para su familia. Él la golpeaba, la maltrataba, ella seguía en fe, seguía creyendo, y él veía que ella siempre se refugiaba en esa canción del nombre de Jesús. Y un día él como que algo le pegó fuerte en la mente, en el corazón, y se sentó con ella y le dijo, mira, tradúceme lo que esa canción dice. Entonces ella buscó la letra de la canción y se la tradujo completa al tipo. El tipo la abraza y empieza a llorar con ella. Y me cuenta todo eso el tipo y me dice en mi casa, y aunque vengo de familia musulmana, que creemos en otras cosas, ese día que ella me tradujo la canción, me di cuenta que Jesucristo es el Señor. Esas fueron sus palabras. Jesucristo es el Señor. Y porque ya sabes que esa gente, así como son de radicales para una cosa, cuando se convierten a Cristo, son radicales de la manera que creen en Él. Y Dios se les revela de esa manera, porque hay algo histórico ahí bien especial. Y a mí me marcó que ese chico me dijera en mi cara, Jesucristo es el Señor. Porque a veces uno lo canta, lo predica, lo cree, pero verlo desde el punto de vista de gente que hasta han matado a personas que creen en Cristo, decir con sus propios labios, Jesucristo es el Señor, te lleva a ese pasaje que dice que toda lengua confesará, aun aquellos que persiguen a los cristianos. Y eso a mí me dejó marcado para siempre.